La tarde de este viernes, de último momento, el gobernador César Duarte Jaques recibió en su despacho al exgobernador José Reyes Baeza en su calidad de vocal ejecutivo del Foviste. En esta reunión se planteó que el crédito de vivienda también puede ser utilizado para los burócratas estatales. Tras la visita del funcionario federal a esta ciudad, el mandatario le propuso la posibilidad de que por medio de este convenio logren que los burócratas de Chihuahua puedan entrar al esquema ya que sea de una manera parcial o total. Por su parte, Baeza Terrazas destacó que según los estatutos y reglamentos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, que permite firmar convenios entre las entidades y municipios y así lograr disparar el número de créditos. Finalmente, le comentó que a partir de enero próximo mandará a personal que comience a sacar los problemas y rezagos que tiene la entidad en cuanto al crédito de vivienda. Para El Pueblo TV, Nancy de León.